...desde la época uno, toda la apariencia, el católico de la España, mostrando un heredero que no me duele... ...Carlota venga a ver desfila de mentes, porque no echele un lugar en el imperio de México... ...la emperatriz empezó a caer en la domacia, se fue a Europa a rogarle a Dios, a Juan III... ...y al propio Papa Pio... Pianuel... Pianuelo... ...Pianuelo... 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 ...si... ...si... ...Napoleón le dijo a Carlota que había dos reyes... ...y el Papa debió decirle que también, pues a ver, no se ha llegado a Dios... ...que le daba un rosado, le daba un de aquí, lo que no era mi Papa Revena siempre... ...y le dijo a eso, a dejarme de Dios para él... ...ahora, pues estas otras cosas, no se pueden dar a ver... ...porque no es bonito... ...no?